Málaga, no bajes la guardia ante el COVID-19. Quédate en casa, porque este partido lo vamos a ganar entre todos. Ahora más que nunca nos toca trabajar en equipo. Mano a mano, remando juntos hacia el mismo objetivo, vamos a lograr nuestra mejor victoria. Es momento que seamos compañeros y no rivales. Luchemos todos desde casa contra el COVID-19. Porque solo juntos, con el esfuerzo de todos, lograremos superar esta crisis sanitaria. Vamos a bloquear al COVID con la mejor defensa posible, la solidaridad y el respeto. Sabemos que la meta está cada vez más cerca. Pronto volveremos a llenar nuestras calles. Pero en esta carrera contra el virus, es vital mantener el ritmo. ¡Hasta el final! Quedarse en casa salva vidas. No lo olvides. No bajes la guardia ante el COVID-19. Por ti, por mí, por todos, por Málaga. Sigamos demostrando la fortaleza y unidad de nuestra ciudad. Que el encierro no te haga perder la ilusión. Muy pronto volveremos a vernos en la pista. Volveremos a llenar nuestros pabellones, estadios y pistas de deporte. Mientras tanto, animemos a los que pelean cara a cara contra el virus cada día. Nosotros somos la mejor afición. Desde nuestros hogares, todos unidos, ganaremos al COVID-19. Este será nuestro mejor golpe para derrotarlo. Seguimos todos en casa. Así venceremos al COVID-19. Gracias, Málaga. Venceremos al COVID-19 juntos desde casa. Es el mejor golpe que vamos a dar para derrotarlo. ¡Vamos! Quedate en casa. Es el mejor ataque contra el COVID-19. Juntos somos mejores. ¡Vamos, Málaga!